Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, tenemos el último SBC de FUTFANTASY en FIFA 22 con este Facundo Medina, un defensa central con excelentes cualidades y también algunas cualidades top, un potencial de mejora que no es el más alto, pero sigue siendo un buen potencial para recibir al menos un más dos. ¿Qué nos ofrece este Facundo Medina? Tenemos un 84 de estatura, que es una muy buena presencia física, por ahí vi algunos comentarios de que es una mala presencia física, para nada, recordarles que mide un centímetro más que Marquiños y también tiene un tipo de cuerpo stocky, que eso sí hay que ponerlo a prueba definitivamente. Work rates medio, medio para este jugador, que también hay que ponerlos a prueba, doble dos estrellas, que no me parecen algo que mate a la carta, es relativamente normal en un defensa central, de hecho creo que Militao tiene el mismo combo, no, tiene los mismos work rates, pero hay muchos centrales que tienen doble dos estrellas. Y hablando de los stats de este Medina, ¿qué es muy top con este jugador? Voy a empezar con el tema defensivo, porque defensivamente es muy top, doble 91 en intercepciones y en entradas, muy muy bueno, igual ese 90 de percepción defensiva, súper top para este Medina, 90 de fuerza, destacadísimo también, y un ritmo que sin ser perfecto porque es muy disparejo, me parece muy 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 interesante. 92 de velocidad de sprint con 80 de aceleración, y por último ese 99 de pase corto que me parece excelente para un defensa central. Ahora vamos con lo regular o con lo que hay que poner a prueba de este Medina, 86 de reacciones, no es malo, pero a estas alturas del juego es un stat que tenemos que poner a prueba, sobre todo siendo tan importante en un central, y también me gustaría poner a prueba todo el regate del jugador por ese tipo de cuerpo stocky, y también mencionar, perdón, ese 87 de agresividad que es muy bueno para complementar ese 90 de fuerza. De ahí en fuera, pinta para ser un muy muy buen central. Por último, en cuanto a los rasgos, usa barridas, importantísimo para este Medina y pase largo. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Facundo Medina, Food Fantasy de 87, es un central que valga la pena tomar en cuenta para plantillas de la Ligon, por un posible rendimiento actual destacado, y también por un posible potencial de mejora. Y bueno gente, ¿qué opino de este Medina, Food Fantasy de 87? Una carta que estoy seguro que va a llamar mucho la atención de la comunidad, no solamente es de la liga más popular del juego, sino que también tiene dos strong links a dos cartas que se suelen utilizar bastante en la comunidad, que son Klaus y Fofana, ambos en sus versiones headliners y los tomamos en cuenta en sus versiones superiores, y siguen siendo muy buenas cartas, sobre todo Fofana. Lo probé durante cinco partidos, una disculpa que la review haya salido a estas horas, no es tampoco tan tarde, pero sí tuve ahí algunos contratiempos con el editor y todo eso de los gráficos. Pero bueno, lo probamos ahí unos buenos partidos. Me parece que es un central que vale la pena hacer si confías en el potencial de la carta. Creo que este Medina, a ver, yo le veo probabilidades de un más dos mínimo, el más tres no puedo darles ninguna garantía, nadie puede al final de cuentas, pero yo confío mucho con el más dos de este Medina, incluso puede haber una sorpresa con el más tres. Y con el más tres estamos hablando de un central que va a tener stats muy, muy, muy top. Va a seguir teniendo ahí un pequeño detalle con las reacciones, por ejemplo, va a seguir teniendo stats que no van a estar al nivel de los Barans, por ejemplo, pero también hay que decir que va a tener stats, por ejemplo, en lo defensivo va a ser asqueroso, va a tener un ritmo que si bien va a ser disparejo, va a ser muy asqueroso, va a tener una movilidad de un regate súper mejorados, y también físicamente va a tener una muy buena mejora este jugador. En este momento voy a hablar de lo que sentí este Medina ahorita, ya. Si te lo hicieras hoy mismo y lo usaras hoy mismo. Tengo que decir que me parece un central meta, pero no tan top como otros centrales en algunas cosas. Voy a empezar primero con lo que le noté a este Medina. Número uno, y el punto más flojo, la movilidad del regate. Sí es un jugador que se siente un poquito pesado. No es inutilizable, no es un jugador que yo pueda decir es extremadamente difícil de usar. No es el caso, pero si bien es dos Marquiños, yo estoy seguro que vas a notar una diferencia negativa con este Medina. Y también importante decir que muchas veces, me pasó dos veces, y casi termina en gol en ambas. En una creo que sí terminó en un gol. Pases largos que este Medina llega, porque el ritmo del jugador es bueno. Sí, la aceleración no es tan alta como otros centrales, pero en general el ritmo es muy bueno. Llegaba con este Medina y hacía un toque larguísimo y quedaba totalmente fuera de la jugada y era como un pase al delantero. Me pasó dos veces con este jugador y también de repente hace toques largos en el regate. A ver, la gran mayoría de centrales pueden hacer eso, sí. Pero, por ejemplo, yo que vengo de usar a Varane y Rudiger mucho tiempo, no me hacen ese tipo de cosas tan seguidos. Tan seguido, perdón. Creo que eso puede mejorar mucho con una doble o triple mejora. Y por último, mencioné el tema de las reacciones. Si estás acostumbrado a los mejores centrales del juego, vas a notar que este Medina, no es que reaccione tarde porque no son malas las reacciones, pero vas a notar que sí tarda un poquitito más en reaccionar o en tomar en cuenta los inputs que tú le das, sobre todo a la hora de hacer cambios de dirección muy rápido. Creo que hay centrales que responden un poco mejor que él. Ahora, hablando de lo que me parece muy, muy bueno este Medina, empezando con el ritmo, creo que ya hablé así rápido. Es un muy buen ritmo. Sí es disparejo, sí en carrera larga le cuesta llegar a las carreras, pero llega, llega sin ningún problema. Tienes stats de sobra para llegar a ese tipo de jugadas y, otra vez mencionar, que puede mejorar todavía más. Físicamente es una roca. El tipo cuerpo stocky a él ayuda mucho. No es un jugador bajito, gente. No es el más alto, pero definitivamente no es bajo este Medina. Sin que sea el mejor que haya probado en el juego físicamente, no está a la altura de Rudiger, no está a la altura de Rubén Díaz. Sigue siendo muy, muy contundente físicamente. La agresividad se nota bien. La estamina también, ningún problema. Ya saben que en general en esta temporada la estamina no es problema. Obviamente menos en este tipo de jugadores. La salida de balón es muy buena. El pase corto, sobre todo, se le siente muy bien a este Medina. Y también las animaciones defensivas no me parecen para nada genéricas. O sea, no es un jugador genérico en ningún sentido. Tiene muy buen autoblock. El autoblock me encantó con este Medina. Y también los autotacles los hace muy, muy bien. Bueno, y vuelvo a lo mismo. Lo que dije al principio ya va a ser con lo que voy a cerrar esta parte de los clips. Es un jugador, si me preguntan a mí, oye, ¿prefieres llevarte a un Marquiños Sif o Sif o a este Medina? Dame a Marquiños, dámelo. Le voy a encontrar más rendimiento a Marquiños. Y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes también lo van a hacer. Ahora, el precio es muy bueno, tomando en cuenta el potencial de la carta. Yo les recomiendo que lo hagan solamente si confían en que el jugador vaya a recibir muy buenos upgrades y que reciba todos los upgrades o al menos dos de tres. Si tienen confianza en eso, el precio es muy bueno. Es una carta con muy buenas cualidades. Pero, si no se quieren arriesgar, si se quieren ir a la segura y quieren un central que les dé garantías hoy mismo, a mí personalmente me parecen mejores cartas las cartas especiales de Marquiños. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Medina Food Fantasy D87. Me parece un central que, empezando con lo más importante de este Medina, tiene un potencial muy bueno porque el precio no es caro si tomamos en cuenta ese potencial. Aunque también tengo que decir que en este momento es un central meta definitivamente, pero que no es tan tope en algunas cosas como otros centrales. Entonces, creo que aplica mucho lo que dije en la parte de los clips. En este momento, ya lo dije muchas veces, lo vuelvo a decir unas cuantas más. Si ustedes me van a elegir entre este Medina y un Marquiños Sif o Sif, yo les voy a agarrar a Marquiños. A mí es un central que me gusta más que Medina. Porque el ritmo de este Medina no es malo, pero no es tan diferencial como el ritmo de un Varane, por ejemplo, en mi opinión. Y es realmente la única ventaja que tiene frente a Marquiños. Sí es mejor físicamente, es más solvente, pero Marquiños me parece mucho mejor en el regate. También tiene mejores reacciones. En la salida de balón no le pide absolutamente nada a este Medina. Y en defensa va a ser igual de top. Eso es hablando de ahorita, hoy. Yo no puedo hablar de este Medina porque no sé si va a recibir las mejoras y no sé qué tan buenas vayan a ser. Y no sé si se vayan a notar o no. Yo les estoy hablando del jugador ahorita. Pero es un SBC que si lo que buscas es un central, que en un futuro pueda ser importante, porque los objets pueden ser muy muy buenos con este Medina para plantillas de la Ligón. La verdad es que 185k no me parece para nada un mal precio. Por eso es que le estoy poniendo ese rendimiento de 90, que no es el más alto en este momento, la categoría LIT1, porque sí es un central meta. Y por eso le pongo el calidad precio de 80. No está mal. Me parece un muy buen precio por el potencial de la carta. Es más caro que Marquiños SIFI. A mí me parece inferior. Poquito si quieren, pero inferior. Pero en un futuro nadie sabe. Puede ser superior claramente por los upgrades. Hablando de los apartados uniduales de este Medina. A ver, voy a empezar con el ritmo. ¿Es problemático que sea disparejo? En la gran mayoría de situaciones no. A ver, en carrera larga sí le cuesta. Si es un central que dices, por favor, por favor, llega. No me quedes mal. No te va a quedar mal si llega. Pero no es como un barán que dice, llega, no hay problema. Si se siente así un poquito disparejo la situación. No es un 10 definitivamente. Puede que con la triple mejora si es que la llega a recibir. Pueda subir a un 10. El regate es un 7. Puede ser un 7 bueno si ustedes quieren. Pero no le puedo poner un 8 a este Medina. A mí la movilidad del jugador no me gustó mucho. Sobre todo con el balón. Y es un jugador que sí se hace toques largos. Y me molestó mucho que en dos ocasiones. En una terminó en gol. Pero en dos ocasiones regala el balón. Tras llegar a la jugada por hacer un toque muy largo. Que nada que ver. O sea, un central bueno no haría ese tipo de toques. Es un detalle que tienen que tomar a consideración con este Medina. No es tan fácil de utilizar con Marquinhos, por ejemplo. La distribución es un 9. Es un pase corto muy, muy decente. No te queda mal. Yo sé que tienes 2 de pierna de ahí. Pero no es un problema con este Medina. No se preocupen. Defensivamente le pongo un 9. Muy sólido. Muy, 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 muy sólido. Y muy cercano al 10. Yo creo que va a ser el primer 10 de este Medina. Con una mejora o dos. Definitivamente. Es muy bueno defensivamente. Los autoblocks son excelentes. No es un jugador genérico. No se preocupen. Tiene muy buenas animaciones. Y físicamente es un 9 decente para este jugador. Creo que hay potencial de que se pueda convertir en un 10. Con la triple mejora. Sobre todo si EA le aplica buenas mejoras. Y si no tan bien en la cancha. La mejor manera de describir a este Medina Food Fantasy de 87. Es que me parece un central con un potencial brutal de la Liga. Tiene un muy buen potencial en stats este Medina. En este momento es un central meta. Definitivamente. Aunque hay ciertas cosas que no están tan trabajadas en este jugador. Como si lo están. Como por ejemplo en las cartas especiales de Marquiños. Si buscas rendimiento actual. Ya en este momento. Yo creo que hay centrales con un mejor calidad de precio que este Medina. Pero si confías en el potencial de mejora de este Medina. Me parece un muy buen SBC. Por menos de 200k. Si les gustó este video. No olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. Gente. Puede que suba un video más el día de hoy. Si es que lo llego a subir sería sorpresa. No les digo que es. Es algo que puede que muchos de ustedes están esperando. Hay que ver si da tiempo a hacerlo. Esperemos que sí. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch. A las 6 o 7 de la tarde hora México. No se invito a sumar parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Y de las redes sociales de Essentials Gaming. En la descripción de este video. Por el video sería todo. Y nos vemos en el próximo video.